hola buenas tardes a todos y a todas bienvenidos a un nuevo episodio y en el nuevo horario ya sabéis este programa se emitía los lunes de 6 a 7 de la tarde y ahora estamos los jueves de 4 a 5 pero siempre con la misma esencia y por supuesto quien nos habla también de bico si no la historia wake up no estaría aquí en directo desde los estudios de ibiza global radio muchísimas gracias a todos los que estáis conectados ya se lo hace a través del dial 100.8 para ibiza y formentera uy qué ganas tengo de formentera es lo más parecido al caribe muchos dicen que es mejor pero bueno hay que ir también a la gente de mallorca en el 98.8 gracias por estar ahí conectados y donde quiera que te encuentres alrededor de todo el mundo conectados en nuestra página web www.ibiza globalradio.com y ya te voy a hacer una recomendación que te descargue nuestra app nuestra aplicación para dispositivos móviles de gratis e ibiza global radio en tv y así donde quiera que esté conecta con nosotros y además un mogollón de noticias a través de nuestra aplicación así que sin más preámbulos damos comienzo a este nuevo episodio wake up live from ibiza y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ ihren 30 y 22 minutos ya que pasan sobre las 4 de la tarde! ¡Uy! Me tengo que ir acostumbrando ¿No? Ya iba a decir... ...sobre a las 6... La costumbre los lunes... y bueno te quiero hacer una muy buena recomendación y es que... ¡Apunta la fecha! sábado 16 estaré en Mallorca esa fiesta que se está fianzando increíble La buena vibra, el buen rollo, los grandes artistas también que presentan y apuestan por ellos, como es en Zacoba de Sembar, para Paila, sábado 16, lo mejor de todo que estará pinchando un chico también de mi tierra, de República Americana, muy afro, muy afro, en todos los sentidos, así que apunta, sábado 16. De este mes, Mallorca, Zacoba de Sembar, continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.